Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien Bien, en esta ocasión vamos a hacer el análisis porque ustedes lo pidieron de este canal que se llama Flau Tink o algo así, perdón si no lo pronuncio bien pero bueno, vamos a comenzar primeramente por ver que es una mujer sumamente exitosa entonces si tú estás viendo este video y estás pensando como en qué nicho puedes comenzar a hacer videos este es un excelente nicho porque ahorita les voy a decir el por qué pero la verdad que es un excelente nicho porque puedes aprovechar para grabar tus videos y al mismo tiempo cuidar tu cuerpo pero bueno, aquí podemos visualizar que este canal y bueno, esta youtuber es un ejemplo de éxito ahorita vamos a ver por qué por ejemplo, miren aquí apenas subió un video hace 5 horas y ya tiene más de 100 mil visualizaciones este que tenemos acá en segundo lugar, más reciente tiene 5 días y ya tiene más de un millón de visualizaciones este que tenemos por acá hace 2 semanas y ya casi llega al medio millón de visualizaciones este que tenemos por acá en cuarto lugar tiene 2 millones de visualizaciones y tiene un mes este que tenemos acá tiene hace un mes y tiene 1.7 millones de visualizaciones es decir, sus videos superan por mucho el millón de visualizaciones por ejemplo, acá también podemos ver otro que ya tiene casi 2 millones de visualizaciones y apenas tiene un mes este también tiene un mes y tiene 4.1 millones de visualizaciones este que tenemos acá tiene un mes también y tiene 3.3 millones de visualizaciones este que tenemos por acá 1.4 millones de visualizaciones y este que tenemos por acá tiene aproximadamente casi ya el medio millón de visualizaciones es decir, es una mujer, un ejemplo de éxito y bueno, y qué mejor que es una mujer entonces aprovecho también para darle las gracias a todas aquellas personas que se están suscribiendo a mi canal según las analíticas, el 80% de mis suscriptores y de las personas que ven mi canal son mujeres entonces les mando un cordial saludo y al mismo tiempo les agradezco el que estén viendo mis videos y que se estén suscribiendo bueno, ahora vamos a proceder a conocer cuáles son sus videos más antiguos entonces los vamos a ordenar por sus videos más antiguos y aquí es lo que les estoy comentando que ella comenzó aproximadamente hace 5 años y su primer video apenas alcanza un poquito menos de 140 mil visualizaciones y digo apenas porque bueno, en comparación con lo que es al día de hoy la verdad que es una mujer muy exitosa y bueno, aquí podemos ver que hace 5 años también subió otro video y tiene 227 mil visualizaciones es decir, viene de menos a más ella ha venido creciendo poco a poco entonces les recomiendo muchísimo sus videos la verdad que son muy buenas rutinas y bueno, aquí podemos visualizar que su canal comenzó a ser como de todo tipo de videos y bueno, posteriormente ya comenzó a centrarse principalmente en los ejercicios y en las dietas pero bueno, aquí podemos visualizar que tiene hace 4 años un video con 55 mil visualizaciones este también hace 4 años con un poquito más de 73 mil y bueno, este que tiene acá 4 años ya casi medio millón de visualizaciones este es uno de los que más tiempo tiene y ya que rebasan el millón de visualizaciones y este que tenemos acá que es lo que les comenté cuando comenzó a hacer rutinas de ejercicio la verdad que fue ahí donde le dio al nicho con mucho éxito y bueno, esta rutina intensa de abdominales tiene 28 millones de visualizaciones y tiene 4 años es decir, es un ejemplo de éxito y bueno, vamos a visualizar ahora cuáles son sus videos más populares la verdad que me impresiona mucho y bueno, acá se me estaba pasando algo suscribirme a su canal y bueno, también aprovecho para comentarles que se suscriban a mi canal invitarlos a que se suscriban a que me apoyen para que haga más contenido para ustedes y al mismo tiempo también que se suscriban a este canal los invito a que lo hagan aunque yo creo que no lo necesita mucho esta youtuber pero bueno, siempre es bueno tener un suscriptor más pero bueno, aquí podemos visualizar que su video más popular miren, tiene 327 millones de visualizaciones y tiene apenas un año el segundo de ellos más popular tiene 149 millones de visualizaciones y tiene apenas un año es decir, de un año para acá ha tenido muchísimo éxito de verdad que si tienes la intención de comenzar a hacer ejercicios y de cuidar tu cuerpo y de tornearlo la verdad que este es un excelente canal para ello y bueno, aquí podemos visualizar que las millones de reproducciones yo creo que son más que nada porque a veces, como por ejemplo yo que hago ejercicio normalmente repito la rutina no sé, vamos a suponer cada semana entonces al mes veo el mismo video cuatro veces, por ejemplo entonces por ello que esta youtuber tiene muchísimos millones de visualizaciones por ejemplo, este tiene 57 millones este por acá tiene 46 millones este 39 es decir, hay muchísimos videos con más de 20 millones de visualizaciones por ejemplo, este 34 millones 30 millones 29, 28, 27 la verdad que es una mujer que ha tenido muchísimo éxito y si pueden apreciar aquí la mayoría de los videos que tienen más de ya o sea, que son los más populares tienen de un año para acá es decir, últimamente le ha metido muchísimo a hacer sus videos yo creo que ya veo que aquí es un excelente un excelente ingreso sobre todo si se dedican al 100% bueno, aquí podemos visualizar que tiene muchísimos videos con diferentes rutinas y bueno, también tiene un cuerpo de 10 pero bueno vamos a proceder a lo más importante que es el canal conocer cuánto está ganando este canal esta youtuber y bueno, vamos a proceder a conocer cuáles son sus ingresos aproximados entonces vamos a entrar al portal de Social Blade y aquí podemos visualizar que tiene 303 videos tiene 19 millones de suscriptores y tiene 1.8 billones de reproducciones en lo que va de su canal el país de origen es Australia el tipo de canal es como y lo creó el 17 de agosto del 2011 es decir, hace un poco ya casi 10 años y bueno, aquí podemos visualizar que se encuentra en su país en el rango en el segundo lugar la verdad que es un dato que me impresiona mucho y bueno, en los últimos 30 días ha conseguido más de 800 mil suscriptores tiene un ingreso mensual estimado de 23 mil a 378 mil dólares y un ingreso anual estimado entre 283 mil dólares y 4.3 millones de dólares la verdad que es un número bastante espectacular y bueno, aquí podemos visualizar que el número de suscriptores vamos a redondearlo vamos a suponer que sean 20 millones es por mucho el número de visualizaciones entonces la verdad que este es un youtuber un ejemplo de éxito porque podemos visualizar que a pesar de tener menos de 20 millones de suscriptores el número de reproducciones durante los últimos 30 días lo supera por mucho entonces vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a habilitar la calculadora vamos a colocar el número de millones de visualizaciones que en este caso son 24 millones 539 mil lo vamos a dividir entre mil considerando que youtube paga por cada mil visualizaciones y lo vamos a dividir entre dos considerando que solamente se están monetizando la mitad de ellas y bueno el CPM debido a que el canal es muy exitoso el CPM debe de estar por arriba de 5 pero para no irnos tan alto lo vamos a colocar en 4 entonces lo vamos a multiplicar por 4 perdón aquí me equivoqué son son 94 millones 539 mil perdón es que me equivoqué pero bueno lo vamos a dividir entre mil lo vamos a dar igual lo vamos a dividir entre dos y lo vamos a multiplicar por 4 entonces lo vamos a multiplicar por 4 y bueno aquí aproximadamente estaría ganando 189 mil dólares al mes aproximadamente entonces la verdad que es un número sumamente espectacular pero bueno yo creo que se lo merece la verdad que a mí siempre me gusta decir que me gusta ver personas exitosas y bueno en esta ocasión que mejor que sea una mujer pero bueno aquí podemos visualizar que aproximadamente este canal esta youtuber está ganando 3.8 millones de pesos aproximadamente al mes entonces la verdad que es un número bastante alto pero bueno si pueden visualizar acá su canal si pueden visualizar acá su canal la verdad que es una persona que le mete muchísimo al ejercicio yo creo que se lo merece entonces si estás pensando qué tipo de canal hacer o tienes dudas como de si quieres hacer videos y lo estás dudando mucho la verdad que no lo dudes a veces uno cree que las cosas se van a dar por automático y las cosas no son así es algo que se tiene que trabajar es algo que tiene que ser constante por ejemplo yo en este canal que apenas estoy haciendo estoy haciendo uno dos o hasta tres videos en un mismo día entonces es cuestión de trabajo y no es cuestión de que uno haga un video y dos y ya entonces los invito amigos a que si les gustó el video me regalen un like si creen conveniente suscribirse que se suscriban y bueno nos vemos en un próximo video muchas gracias y hasta la próxima